Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A. Apto para todo público. Butaca 13 Teatro Danza Pintura Cine Literatura El programa creado para hablar del mundo sin fronteras del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número setenta y cinco de Butaca 13. Estamos transmitiendo desde la Radio Pública Cotacachi en el noventa y tres punto cinco del dial. También por www.radiopublicacotacachi.com Y ustedes pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, A. Mi Cineteatro Cotacachi. Allí también está la transmisión en vivo y a esa página nos pueden enviar mensajes, todo lo que quieran opinar, decir, contarnos acerca de lo que vamos a hablar en el programa de esta noche. Bienvenidos y bienvenidas y en la cabina, Paloma Dávila. En el fondo, la rebeldía es un acto que proviene del amor, del amor a los demás, del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es indefinible y a veces hasta invisible, pero existe, claro que existe, y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a la gente de nuestra generación acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan por autoacusarse? ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que les proponen a los jóvenes? Otra vez a la obediencia. Que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y deciden por los demás. Se criminaliza la juventud como si ser joven fuera un delito. Pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien. Se nota una insatisfacción que me parece muy positiva, porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo, de que esta realidad es un desafío, no un destino. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea. Pero tampoco hay que confundir la grandeza con lo grandote, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero que están haciendo mucho, mucho para que el mundo cambie. Eduardo Galeano. Con este texto, con este inicio del programa, queremos darles una bienvenida a todos, a todas y a todes, porque tenemos que entrar también, proponernos estos nuevos lenguajes. Y hoy tenemos un programa súper especial. Hoy es nuestro programa número 75, como ya lo dijo Daniel Alcoleas. Y vamos a hablar de esta fuerza potente, que es la juventud. Lo hemos llamado Wambra Rai, mi juventud en la mira, porque aquí desde esta ciudad pequeña, pero grande, no grandota, sino como dice Galeano, grandeza. Con esa grandeza se promueven diversos proyectos, iniciativas, formas de cambiar el mundo. Nosotros desde este espacio sí creemos que el arte puede cambiar el mundo, y eso no es siempre tan fácil. Así que bueno, vamos a recibirles, les hemos preparado una canción a nuestros invitados. Espero que les guste, espero que lo hemos atinado. Entonces vamos ahí. Vamos entonces para ustedes, Wambras. Sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y bien duros de hachis, partidos en cualquier lado. Soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado diez años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el marco. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no apudió a su funeral. ¡Ey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa. Legalidad. ¡Esto tiene que cambiar! ¡No vamos a cambiar! ¿Qué te ha pasado, princesa? ¿Qué no te vio sonreír? Sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. ¡Maldita mierda prohibida! Que nuestro sueño rompió. Lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comenzábamos nuestra revolución. Comenzábamos nuestra revolución. Comenzábamos nuestra revolución. ¡Gracias! Existe una alternativa. ¡Legalidad! Esto tiene que cambiar. ¡No vamos a cambiar! ¡Agresividad! No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar Agresividad No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar De paraíso al infierno Hay un paso, nada más La prohibición es un business La droga existe y no la vas a eliminar La solución consiste en legalidad Chaval Siempre a la sombra de la sociedad Somos la causa de su malestar Escopele al sistema Y nunca debes de molestar No, chaval No estoy teniendo a tu desigualdad No perdieron la oportunidad A mis colegas y a la fe en general No te quise nunca Nunca esclavizar La huyada de la fuerza Nunca lo vas a olvidar Estás en Butaca 13 Sí, estamos de vuelta ¿Les gustó la canción, chicos? Sí, sí Bueno, les contamos que estamos con Tyron Chico quien es presidente de la Coordinadora de Jóvenes Urbanos que es una organización social que pertenece a la Asamblea de Unidad Cantonal de aquí de Cotacachi Y también estamos con Felipe Najera quien es el ex Ex No, no El ex presidente Tal vez puede ser algún ex de no sé qué tipo pero no Eso no queremos saber ahora, Felipe Entonces Bienvenidos, muchachos Y estamos aquí en Butaca 13 porque ustedes saben que este es un espacio para hablar del mundo sin fronteras del arte y la cultura y nosotros creemos que sí que el espacio de la juventud tiene muchísimo que ver con esa construcción de la cultura de esa cultura ahora de esa cultura presente de esa cultura que no está muerta sino que es un elemento vivo que está en este continuo cambio Yo me hice una presentación aquí de lo que es el Guambra Raimi pero prefiero que ustedes nos cuenten un poco a la gente que está aquí que nos escuchan también en otros lados en otras latitudes de América Latina que es el Guambra Raimi Tyron, Felipe Felipe Tyron cualquiera de los dos Siga usted después de usted Bueno gracias por la invitación Paloma Daniel qué bonito compartir con ustedes hoy en esta noche y bueno para entrar en el tema el Guambra Raimi es un evento organizado por la coordinadora de jóvenes urbanos como tú ya dijiste que es parte de la asamblea que tiene alrededor de 20 años de existencia que ha sido un proceso hecho por jóvenes y de jóvenes para jóvenes en estos 20 años ha habido una evolución de cómo comenzó que era al principio un evento netamente artístico y cultural para ser en estos últimos años integrado con deportes que es un poco más inclusivo con los jóvenes algunos que no le mueven tanto al arte o algo así pero en los deportes se ven identificados entonces es un evento que reúne a los jóvenes tanto de Cotacachi como de otros cantones podríamos decirlo Ya bueno les voy a contar un poco lo que yo tengo ¿no? que está en la página del Guambra Raimi si alguien lo quiere chequear está en su página de Facebook ellos ustedes mismos lo dicen ahí Guambra Raimi nace aproximadamente hace 20 años cuando un grupo de jóvenes artistas entre ellos escritores músicos y pintores forman un grupo llamado lírica clandestina sus inquietudes artísticas llevan a la creación de varias obras musicales pictóricas y literarias en esos tiempos las condiciones para desarrollar el arte eran bastante precarias sin embargo se logra levantar un evento de cantautores en el año 1999 antecedente directo de lo que luego con el nombre de día de la juventud sería el espacio para la música de los jóvenes luego de la experiencia del festival de cantautores se continuó año tras año haciendo el festival con los músicos y artistas que estaban al margen de los artistas convencionales que tenían acceso a los poquísimos espacios existentes en la época por lo tanto se volvió un espacio independiente que poco a poco fue ganando una connotación digamos más musical Tyron ahora tú que eres el presidente ahora de esta organización de jóvenes en este trayecto 20 años es bastante tiempo los que eran jóvenes ya no han de ser pues tan jóvenes como tú digamos tú miras ese haciendo una retrospectiva que es lo que ahora digamos tiene esta nueva impronta esta nueva forma de hacerse que es las cosas que han cambiado ustedes me estaban hablando de los deportes y también cuáles son también los de esos desafíos en los que ahora porque definitivamente vivimos un mundo que hace una década dejó de ser lo que era estamos en otro momento bien bueno gracias por la invitación y por darnos este espacio decirte que el Wombra Rime como nació un espacio musical para los jóvenes de ese entonces buscaban este espacio para mostrar su música la música marginal diríamos que hasta hoy en día nos tachan de locos por escuchar rock reggae ska igual o sea queremos mostrar eso hoy en día así como los los Wambras de hace 20 años queremos seguir mostrando eso a través de la música incorporando deportes el año anterior incorporamos a los juegos tradicionales los coches de madera y también el downhill porque no los Wambras darles ese espacio a que saquen su adrenalina que llevan por dentro fue chévere de ver con una experiencia linda claro este año de igual manera ver los coches de madera fue chévere excelente lo que nosotros también tratamos es de apostarle a la recuperación de los espacios públicos mediante esta estos juegos tradicionales como es el Yermis el Yermis es un juego bastante conocido aquí en Kotakachi de hecho nuestros padres dicen que jugaban también pero ellos lo jugaban en vez de armar con los tillos las tapas le armaban con tejas con pedazos de tejas entonces nosotros queremos recuperar esa memoria y ese sentir de los jóvenes haciendo que vivan el juego donde se jugaba en los barrios es por eso es por eso que hace tres años si no me equivoco cuatro años hicimos que el Yermis ya no se juegue solo en el parque como era tradicionalmente jugarlo aquí en el parque ornamental sino que quisimos que los jóvenes vayan y conozcan su propia ciudad entonces que vayan a los otros barrios y que jueguen ahí hay muchas voces que se levantan desde distintos estudios desde el no sé desde la sociología desde la filosofía desde el mismo estudio de la cultura y muchos apuntan de que realmente para los jóvenes hoy por hoy tenemos un espacio un lugar un mundo que sí que sí estigmatiza que sí pone rótulos a las actividades de los jóvenes nosotros siempre desde este espacio decimos que tenemos una clase política impresentable realmente impresentable no sé del mundo del mundo estamos en una convulsión y sí está todo lindo las cosas que nos están contando y que son importantes pero hasta qué punto se logra como llegar a esos espacios hasta qué punto es como valorado hasta qué punto también es tan fácil así o no o qué desafíos los representa también al interior porque sabemos que en una organización social no todo es color de rosa no es cierto hay diferentes ideas hay este espacio también de la tolerancia de cómo hago las negociaciones con las ideas del otro qué tan qué tan fácil es llegar a estos espacios qué tan es así no más chuta hasta el es así no más hasta el punto en que que llegue la prohibición porque llega el punto en que entra el adulto el adultocentrismo donde quieren controlar todo quieren controlar el juego mismo de los guambras quieren prohibirnos prohibirnos de hecho ocupar los espacios públicos entonces no es así de fácil organizar un guambra raimi como aparentemente cree toda la gente no o sea debemos sacar permisos de todo tipo de toda institución para llegar a esta fiesta o sea festejar el último la última semana de vacaciones de los guambras porque luego ya llegar el primer día de clases donde empiezan los deberes no tienen tiempo entonces es eso no disfrutar de las últimas vacaciones y tú Felipe le ves como le ves así como no sé aquí hemos hecho algunos programas por ejemplo sobre cómo es esta de la construcción social del espacio público o sea qué significa esto del espacio público para los jóvenes hasta qué punto esos espacios son ganados hasta qué punto la sociedad o como dice el Tyron este adultocentrismo está ahí de alguna manera pululando cómo es esto del espacio público en relación al proyecto por ejemplo este proyecto que es el Inti Raimi perdón el Wambra Raimi bueno nosotros como organización creemos en la en la toma de decisiones por parte de los jóvenes mismos entonces por eso es que nosotros como organización hacemos reuniones con los jóvenes participantes tanto de los encuentros deportivos y en años anteriores también con las bandas que se iban a presentar en los eventos entonces ganamos el espacio público entre jóvenes tomando las decisiones entre todos los jóvenes si es verdad que llegar a un punto medio entre jóvenes también es muy difícil por las convicciones que tenemos siempre lo hemos nosotros no hemos tratado de prohibir el pensamiento de los jóvenes y ni tampoco la participación de ninguno de los jóvenes de hecho lo chévere del Wambra Raimi es que puedes ver niños jóvenes adolescentes y también adultos conviviendo en el mismo espacio y respetándose también en ese espacio y siendo solidarios entre ellos claro pero digamos que esto solamente se da en un momento de ahora que es como el digamos cuánto tiempo dura la programación del Wambra Raimi el Wambra Raimi dura una semana una semana ya pero y de ahí cómo se proyecta cómo ustedes lo ven no sé si es que al interno de la organización se preguntan cómo sostener este proceso que no sea solamente como una llamarada digamos sino que sea una cuestión más sostenida que esa gente que se asume en los momentos de la efermesencia que es esta semana también tenga como no sé como esa participación más activa que es la que la que de alguna manera sostiene ¿no? Ajá o sea el Wambra Raimi es parte de uno de los eventos es una de las propuestas que hace la coordinadora de jóvenes urbanos entonces la realización de este evento es bastante complicada la verdad ya o sea como decía Tyron por la cuestión de permisos incluso presupuesto es bastante difícil realizar esto entonces por eso es que se le hace una vez al año de ahí la la organización la coordinadora de jóvenes urbanos también ha propuesto en años anteriores programas de radio cine foro encuentros juveniles entre las tres zonas también hemos participado activamente dentro de la asamblea de unidad cantonal la cumbre cantonal la cumbre cantonal entonces en estos espacios son en los que los jóvenes también pueden participar si bien es cierto ya es un ya demanda un poco más de responsabilidad de los jóvenes no van a ir absolutamente todos los que se congregan para el Wambra Raim pero también van van otros que sí les interesa digamos así la llamada claro a los jóvenes a participar a estos eventos también siempre es es digamos constante ¿no? porque como tú dices caer solo en la semana de juegos o sea no tendría como que mucho sentido claro y no sé yo se me ocurre ahora Tyrone por ejemplo dentro de los jóvenes que están participando ahora con ustedes ¿qué hacen los jóvenes? cuéntanos ¿qué están haciendo? me parece como que eso es súper importante porque tal vez desde el mundo adulto hay como ni siquiera hay como un acercamiento ni siquiera entender qué es lo que está sucediendo qué cosas están creando qué ideas están por sus cabezas por sus manos por sus almas en ustedes en el Huambra Raimi supongo que tienen un montón de gente que está proponiéndoles cosas también aquí en Cotacachi por ejemplo ¿qué es desde ustedes? desde ti bueno nosotros o sea lo que proponemos en el Huambra Raimi es la organización de los de los jóvenes de los Huambras ¿no? el hecho mismo de crearse su gallada de estar al frente conlleva organización o sea tener atrás 20 chicos que quieran jugar fútbol básquet y boli organizarse para tener su su camiseta para hacer el coche de madera fue chévere ¿no? verles cómo se organizaban de hecho haciendo actividades para recolectar fondos para armarse su coche ese es ese es uno de los objetivos del Huambra Raimi también los jóvenes bueno no son todos somos pocos los que sí nos interesamos por la política no hacemos talleres de política sino más bien nos concientizamos entre nosotros de la coordinadora de jóvenes creando conciencia a los demás panas que están a nuestro alrededor generando en estos espacios también conciencia claro que la mayoría de participantes dicen que este espacio no debe ser político más bien sí es bastante político porque generamos o sea les decimos que el rechazo de nosotros es hacia la violencia hacia las trampas que ha sucedido años anteriores si estos espacios aprovechamos para eso es un poco difícil pero ahí le vamos dando claro cometemos también errores como todo ser humano pero nunca con una mala intención o poniéndole el ojo a alguien como saben decir más bien o sea los errores son humanos no es no es con alguna intención de hacer que de armar a alguien o de ese estilo más bien creemos que el Wembro Raimi lo que promueve es la solidaridad entre los grupos el respeto y el compañerismo que es lo más importante creo que entre jóvenes esos esos principios debemos tener bastante claros hasta para después ser unos buenos adultos y no caer en crear cosas chimbas crear esos cosas chimbas crear esos lazos de hermandad lazos de amistad mutuos o sea nosotros abrimos las puertas a gente de Otavalo de Ibarro Otavalo o sea es chévere ver como llegan conocer gente de fuera o sea no cerrarnos a solo que el Wembro Raimi sea de Cotacachi sino de todo Inbabura a pesar a nivel nacional claro y a pesar que no tenemos premio económico claro existen premios económicos pero la gente viene y se divierte acá digo gente en general porque hay como te dije niños adultos jóvenes de todo en el Wembro Raimi sí me parece como casi normal de esta sociedad tan restrictiva también un sistema no sé a mí me parece por ejemplo les escucho hablar de los talleres no sé si hacen talleres perdón de formación política o por ahí tal vez es como una conversación tal vez es una conversación entre amigos más de una forma más no sé más orgánica ¿no? pero también pienso que desde ustedes también hay una una forma de reeducarse porque de alguna manera venimos todos ¿no? de un sistema educativo que te enseña a obedecer a servir estás bien entrenadito para después ser lo que quiere que sea el sistema ¿no? y ese es como un espacio también para no sé como decimos aquí en el Ecuador no para sacarse los cucos no sé ¿cómo cómo es eso de reaprender o sea toda mi vida escuché en mi casa tal cosa toda mi vida mis tíos mis abuelos mi familia hablaban de de ciertas cosas de ciertos parámetros y tal vez me vengo a encontrar con mis panas que me dicen que capaz el mundo no es plano es redondo ¿no? entonces ¿cómo cómo es eso de auto reformatearse reformatearnos o sea creo que el aprendizaje es constante ¿no? depende un montón también del ambiente en el que te encuentres o sea y por eso es que también nosotros realizamos las reuniones con los con los guambras y esperamos que se sigan sumando porque la la cuestión es esta que que sigan sumándose a este a este proyecto de la coordinadora de jóvenes urbanos esto de de reaprender y como dices que que quizás así me dijeron toda la vida que el mundo es plano y me vengo a encontrar que otros me dicen no es redondo o sea un ejemplo así chiquito ¿no? cuando cuando comenzamos cuando cuando dimos la idea de que este justo este juego del Yermis que se juegue en los barrios un montón de de guambras dijeron chuta no vean cómo vamos a ir qué lejos qué lejos de ir a San José qué lejos de ir ir a ir a la plazuela no 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 si estaba bien ahí en el en el ornamental entonces les dijimos probemos ya o sea probemos entonces dijeron ya probemos los jóvenes dijeron probemos entonces el rato que van los jóvenes y ven que también en el barrio se hay mucha más adrenalina hay más emoción porque el barrio se moviliza y hay mucha más gente entonces hay más acogida el juego se vuelve más interesante y le gusta tanto a los que ven como a los que juegan es una pequeña forma de de digamos de construir el pensamiento el generar estas nuevas visiones de dónde de a dónde vamos y a dónde y entre todos además qué complicación por favor tenemos que irnos a una pausa publicitaria está rápido sí claro el tiempo pasa nos vamos poniendo tecnos bueno vamos a la pausa y volvemos con este tema del Moapra Raimi estamos hablando de jóvenes con jóvenes nosotros los jóvenes la locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable Alicia en el país de las maravillas estamos de vuelta estamos de vuelta en este Butaca 13 hablando del Moapra Raimi juventud en la mida estaban ustedes comentando recién acerca de la política de formación política obviamente estamos hablando de una política no partidista pero en estos 20 años si bien ustedes hace 20 años estaban mirando desde muy abajo eran muy chiquitos en estos 20 años cómo ha transcurrido la vida del Moapra Raimi y la política sí partidista porque el municipio de Cotacachi el GAD municipal de Cotacachi ha sufrido algunos cambios ha sufrido ha ido viviendo unos cambios políticos partidistas en todos estos años entonces cómo el Moapra Raimi atravesó todo ese periodo y cómo fue surfeando en esto de la política partidista bueno el el Guamra Raimi claro con 20 años ha tenido que como tú dices ir surfeando diferentes posturas políticas por parte de los gobiernos locales si bien es cierto nosotros no tenemos una afiliación política partidista nosotros nosotros sí tenemos un pensamiento político como jóvenes lidiar con esto con estas políticas partidistas es difícil porque yo recuerdo en años anteriores en administraciones anteriores que hubo un tiempo en que incluso se quería dejar de apoyar esta iniciativa del Guamra Raimi y ya no hubo presupuesto para el Guamra Raimi y ahí fue el temple de los jóvenes del presidente que estuvo en ese entonces que por puro esfuerzo y por las ganas de que salga el evento o sea salió chiquito pero salió entonces claro es muy difícil ¿no? que a veces por no ser del equipo de de alguien o sea te corten te corten no sé el presupuesto simplemente no te hagan caso a la iniciativa si bien es cierto el ahora el el Guamra Raimi cuenta con con el apoyo de la asamblea de unidad cantonal es creo que es es algo que se ha ganado se ha ganado la coordinadora de jóvenes urbanos después de 20 años de estar luchando para que se mantenga ¿no? además para realizar el Guamra Raimi o sea se genera un presupuesto pequeño que alcanza para cubrir los gastos del mismo evento entonces con con este presupuesto es es con el que se hace el Guamra Raimi una parte del Guamra Raimi bueno y siempre 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 esto es como un modus operandi casi de la de la de la política de quienes están sobre todo dentro de las áreas de poderes que los espacios que realmente promueven un desarrollo social que quieren hacer un cambio que quieren provocar también esos sacudones sociales es como recontra mágico que de pronto ya no hay más presupuestos ¿no? así pasa en todos los gobiernos no hay la salud la educación la cultura los jóvenes los ancianos los niños son como siempre coartados de sus de sus de sus derechos ¿no? ojalá yo les quiero decir aquí hay una cosa que me encontré bien bonita de Quino que dice tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud eso dice Quino me pareció maravilloso y dentro de estos de estas surfeadas que ustedes dicen sin duda a mí me parece haciendo una reflexión en este programa que tal vez ese espacio de la música que es tan potente en la sociedad que es tan potente de los jóvenes no sé cómo se han ido dando estas diferentes digamos manifestaciones ha ido creciendo el movimiento musical artístico no sé si solo musical tal vez en la pintura tal vez en otras artes tal vez el Wambra Rhyme y también como que catapulta a gente a arriesgarse a decir bueno ya me lanzo hago esto porque hay un espacio para ustedes saben que los índices aquí de violencia de embarazos precoces de también de suicidio dentro de la población juvenil es muy alto en Cotacachi o sea ha provocado todo esto desde el arte tal vez como como ver una posibilidad una esperanza un lugar mejor Tyro de Tocati si la música es un un arma para llegar más que todo a los jóvenes también podría ser un arma de doble filo si no lo manejas bien depende de los de las letras de cada de cada canción o sea en este caso ha habido bandas locales que que se han generado para llegar a este espacio al Wambra Raimi para tocar y fue fue así como hace dos años cuando vino la Bersuit tuvieron espacio cinco bandas cinco sino cinco bandas locales o cuatro no recuerdo cinco cinco seis bandas sí entonces entonces es generar esos espacios para los jóvenes para que den su mensaje claro como tú bien dices no sé si tal vez tenga que ver bastante este tema del 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 embarazo en adolescentes sea por por violaciones bueno hemos visto sí que son por violaciones bastante en las comunidades se da mucho esto y de donde también de las comunidades salen estos ritmos que es el hip hop el rap en donde cantan a este tipo de violencia entonces sí se genera esta esta conciencia a través de de la música claro eso es súper importante de hecho hace poco hicimos un programa no sé si hace poco hace rato que hablábamos de que una de las digamos de los discursos más potentes que tiene la juventud es justamente la música que es a través también de esto de esta herramienta potente de la música que también digamos el sistema no voy a hablar del poder sino del sistema también genera ciertos discursos para otra vez captar las conciencias de los jóvenes no sé no sé Felipe yo sé que ustedes no van bueno sí sí porque de alguna manera cuando se hace arte uno va a salvar el mundo pero pero desde desde tu espacio desde tu propio pensamiento cómo cómo crees que es esto de no sé de darles a los jóvenes también estos filtros para 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 saber qué cosas son buenas para la vida y otras que tal vez hay que desechar o sea cómo cómo le hacemos no cómo le hacemos como sociedad como sociedad creo que siendo siendo honestos siendo justos siendo coherente entre lo que dices y lo que haces como jóvenes nosotros lo que lo que tratamos o por lo menos lo que yo trato es eso de ser coherente entre lo que digo y lo que hago ese creo que es el mejor la mejor forma de de estar con la juventud y decir claro yo yo soy esto y por eso hago esto o sea ser consciente consciente de de las cosas que estén que están pasando a tu alrededor claro y tal vez una de las cosas más importantes es justamente conversar con los amigos no tal vez a veces me parece bueno no hace mucho yo también fui joven y me acuerdo que claro era súper maravilloso poder compartir con con tus amigos con la gente que era de tu edad las cosas que no puedes hablar con tu familia o con o con no sé con tus tichos con la gente más cercana que necesitas como ese otro cómplice que tal vez entiende mucho lo que a uno le pasa les queremos proponer otro tema musical aquí en el programa nos gusta mucho hablar nos parece tan importante el espacio de la palabra pero bueno ahora ahora nos vas a proponer algo ahora también le toca la le toca la palabra a otros artistas jóvenes también hace un rato mencionaban el hip hop el rap como una herramienta de expresión fuerte en el caso los jóvenes nosotros hemos tenido aquí en el programa Mato Boy con él estamos haciendo un trabajo bien interesante de difusión que pretende difundir la cultura del hip hop y ahora les proponemos escuchar un tema de hip hop que habla de los migrantes otro tema caliente en nuestros tiempos aquí hay varios gringos también está residente y esto dice inmigrantes el trabajo lo hacemos nosotros ¿verdad? realmente significa ¡Suscríbete al canal! 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 sino dentro de un espacio más amplio, cómo fortalecer su capacidad para también controlar sus circunstancias y alcanzar sus propios objetivos, ¿no? ¿Qué líneas de acción se pueden o deben proponer y desarrollar para, digamos, para fortalecer su ejercicio de poder? Para que eso que ustedes dicen, ah, bueno, mañana viene el fulano y no le gustamos, le caemos mal, no le gusta nuestra idea, entonces dice, ya no, ¿no? ¿Cómo se hace para, no sé, para sentirse esto empoderado? Pero, Paloma, no solamente desde ese punto de vista, sino también respecto a la comunidad, a la sociedad, porque, bueno, algo está ocurriendo si la organización del Guam Blaraymi tuvo que sacar tres comunicados en 15 días dando explicaciones a la comunidad acerca de acusaciones, de cosas, ¿no?, que van ocurriendo. Entonces, ¿cómo logramos un empoderamiento, pero grande? Bueno, creo que ese empoderamiento se da, como les dije, mediante la autogestión, o sea, autogestionando los mismos Guambras, los que son partícipes del Guam Braraymi. Como les dije, el evento se ha hecho independientemente de quién esté. Ahora, sí es verdad que salieron unos comentarios y publicaciones, para mi punto de vista, malintencionados, con respecto a cómo se lleva el Guam Braraymi. Pero, más allá de eso, creo que, más allá de ser unos comentarios, para mí, vacíos, la verdad. Porque no son constructivos, para nada. No construyen nada. La crítica creo que siempre será aceptada. Cualquier persona la aceptará mientras tenga un fundamento y sea verdadera, sí. Entonces, sí es verdad que nosotros tuvimos que sacar esos comunicados. Es por eso mismo, porque se nos, se está, o sea, se está mintiendo en varias cosas que se dicen en esos, en esos, en esos comunicados por parte de las otras personas. Entonces, como para responder lo de Daniel, o sea, cómo empoderar a los jóvenes, mediante, mediante la autogestión, la autodeterminación de los jóvenes, que se sientan ellos libres de experimentar y de crear. Entonces, cuando, cuando tú haces las cosas, te puedes equivocar, pero también vas aprendiendo. Entonces, creo, creemos en, en esa parte del, de experimentar, de crear y de creer en los jóvenes. A mí, tengo una experiencia, sí, tenemos una experiencia dentro del trabajo aquí en Cotacachi, que es que cuando, en algunos lados, en algunos lugares, no sé, digamos, dentro de la ocupación de espacios, por ejemplo, casas comunales, no sé, lugares donde pueden ser espacios para reunión de jóvenes, está como, como que esos espacios, yo siento que están como muy coactados por, por, por los adultos, por, no sé, por la gente que ya de alguna manera maneja un cierto poder de decisión, etcétera. Y es muy difícil, yo sí veo, chicos, que es muy difícil para, para, para un grupo de jóvenes, como decir, bueno, o sea, préstenos este espacio un, un día a la semana, dos días a la semana, no sé, para ensayar, para la danza, para la música, etcétera. Y es como que yo he sentido que hay mucha puerta cerrada para los jóvenes. O sea, es, si bien el Gumbra Rhyme se plantea como una lucha, veo que todavía es como algo que hay que estar ahí, ahí, es como el feminismo, hay que estar ahí, ahí, porque si no, nos votan, no sé. ¿Cómo, cómo ustedes, ustedes ven que como que algo se ha hecho una fisura en ese, en ese muro gris de la, de la autoridad, entre comillas? Sí, sí se ha hecho esa fisura, ¿no? O sea, tenemos que estar en la lucha contra todas estas personas, porque son personas que, o sea, no sé cuál, cuál es la intención de ver a los, a los jóvenes alejados del centro de la ciudad. Nos pasó el caso de la pista de patinaje, que no querían que esté en el centro de la ciudad, más bien que esté fuera. Entonces, igual fue una lucha que tuvimos como coordinadora de jóvenes para que dejen este espacio aquí, en el centro, porque nosotros los jóvenes también queremos ser parte de, ¿no? Entonces, el Wambra Raimi también tiene esto, de luchar en contra de, de toda esta gente que, que no sé si no nos quiere ver disfrutando como jóvenes, mintiendo a la vez, porque es raro, ¿no? Ningún joven este año se quejó de nada, más bien los, los adultos son los que, los que se quejan en estos momentos del Wambra Raimi. Hubieron las quejas normalidad, de normalidad que se dan en los juegos, que te dicen, oye, pero pitó mal, y este mal, y pero no, pero más allá, más allá de eso, o sea, no hubo el Wambra Raimi, se desarrolló con total normalidad, o sea, simplemente fueron esos comentarios así fuera de contexto, la verdad, las que generaron que nosotros también saquemos un, un comunicado respondiendo a esas, a esas. Claro, pero tal vez desde, desde esta parte, desde la parte también donde uno, no sé, es capaz como de, bueno, ya, a ver, vamos a entenderles qué es lo que, qué es lo que ustedes quieren. ¿Cómo, cómo ven ustedes ahora? A mí sí me interesaría saber, ya para cerrar un poco el programa, cómo le ven a, a la sociedad de Cotacachi, básicamente, pero tal vez podríamos hablar un poco más grande, a la sociedad de adultos, hay, no sé, gente que tal vez está ya provocándose cambios de ideas, o seguimos en un mundo que a veces sí gira en redondo, en redondo, como ahora con toda esta xenofobia, por ejemplo, hicimos un programa la semana pasada, creo, de migrantes, y es como que giramos en redondo desde hace 600 años con los mismos pensamientos retrógrados, ¿no? ¿Ustedes ven que, que, tal vez como adultos, sí hay gente que, que crece en esto, o seguimos, seguimos en el círculo? Yo creo que, más que seguir en el círculo, debemos ir caminando para, por último, si es que existe el círculo, romper ese círculo. O sea, mientras vos vas caminando, vas haciendo, vas construyendo tu camino, y, y qué mejor si es que tu camino está fundamentado en, en buenos principios, en buenas acciones, como te digo, siempre ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, como jóvenes creo que debemos plantear eso. O sea, porque el problema, claro, con la sociedad es que no, o sea, es, es corrupta, es corrupta, mal. A lo menos lo vemos en los estratos políticos, en la clase política, es terrible. Entonces, como jóvenes debemos romper eso. Oigan, adultos, ¿cómo ven los jóvenes a la política? Qué feo, ¿no? Qué, qué feo, así que es momento de cambiar. Me voy a quedarme con esta, con esta cosa, con este, lo comunicado de ustedes que dice al final. Dice, viva la juventud, no a las mentiras, larga vida, al guambre, a la mierda, a la politiquería. Entonces, de esta forma, como rebelde también, Tyron, despídete, Felipe, despídense, y siempre sepan que aquí tienen un espacio con una mente muy amplia, lo más amplia posible que podemos para tratar estos temas. Bueno, decirles a los guambras que sigamos disfrutando de esta nuestra fiesta, que viva por muchos años más, que vengan gente nueva, siempre serán bienvenidos acá de todo Imbabura. Viva el guambras Raimi, viva la rebeldía, y nos veremos el próximo año, guambras, les esperamos. Vivan guambras rebeldes y vivan bien. No, el próximo año, vean, no tan lejos, nos estamos yendo, nos estamos yendo, espero que este diálogo haya sido nutritivo para quienes están escuchando, para los adultos, las adultas, los jóvenes y las jóvenes, jóvenes y todo, ya estoy en tanta confusión con todas las edes. Entonces, nos estamos yendo, y recuerden que este programa queda para que ustedes lo puedan escuchar en nuestra página de Facebook, a mi Cineteatro Cotacachi. Bueno, un saludo a todos quienes estuvieron siguiéndonos ahorita en el Facebook, no las vamos a nombrar, son algunos. Saludos a todas, a todos y a todes quienes nos estuvieron siguiendo en el Facebook. Este programa también se reprisa el día jueves a las cinco de la tarde, a las cuatro de la tarde, perdón, y ya nos estamos yendo, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, 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 chau. Aquí termina Butaca 13. ¿Qué le? ¿Ya se acabó? No te pierdas nuestro siguiente encuentro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Con quién? Estaremos donde nos lleve el viento, cuando lo necesite a las... ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Chuta de nada, toca estar atento. No te preocupes, Butaca 13 estará todos los días lunes a las ocho de la noche por la noventa y tres punto cinco Radio Pública Cotacachi y su reprise los jueves a las cuatro de la tarde. ¡Woohoo!